¡Achel! Todas las circunstancias me acusan y espolean mi adormecida venganza. ¿Pero qué es un hombre, si funda su felicidad y ocupa su tiempo tan solo en comer y beber? Una vez, no más. Pues bien, sea por brutal diligencia o sea por algún escrúpulo cobarde que me hace meditar en exceso las consecuencias. Pensamiento que he dividido tiene una parte de prudencia por tres de cobardía. Pero no sé por qué vivo pensando, esto he de hacer, cuando me sobra fuerza, razón, voluntad y recursos para ejecutarlos. Por todas partes hay otros templos que lo estimulan. Allá va aquel numeroso e imponente ejército, encabezado por un príncipe joven y vulnerable. Su espíritu, alentado por la gloria de la ambición, expone su fácil y mortal existencia a los vueltos de la fortuna. A la muerte, por una cáscara de huevo. La auténtica grandeza no consiste en obrar solo cuando existe un gran motivo, sino en saber hallar un gran motivo en lo más leve, cuando el honor es al fuego. Y yo, ¿qué era de ello? Un padre asesinado, una madre desotrada, estímulos capaces de excitar mi razón y mi sangre, y los dejo dormir mitas con templo para mi vergüenza. La destrucción inminente de miles de obras que caminan hacia sus tumbas como a sus lechos, por una gloria fíblia, combatiendo por nada, por un palmo de tierra en el que apenas caben las fosas de los que caigan muertos. A partir de ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, mi sangre serán mis pensamientos, o no será nada.